El pleno del mes de marzo volvió a concitar la polémica entre las formaciones políticas a cuenta de la deuda municipal. Los argumentos expuestos en estas semanas respecto a cada uno de los partidos volvieron a salir a la palestra sin aportar ninguna novedad salvo las posturas de unos y otros. Las intervenciones y las réplicas sirvieron para encender el debate en un pleno que por lo demás seguía los cánones de sesiones de mero trámite administrativo. Fue tan sólo en ese punto donde los portavoces volvieron a insistir en sus discursos. Dice el señor tesorero, yo advertí por escrito que faltaban 6,3 millones de euros. Lo advertí. Eso lo digo. La señora Aita que dice que no hay informe y que nadie ha manifestado nada en contra. Estamos hablando, el mismo tesorero le dijo usted hace un par de semanas que existe un informe emitido por tesorería. Estamos aquí para hacer política, no para decir lo que dicen los interventores. Eso nos lo dan el señor interventor, el señor tesorero, y se lo hemos dicho un montón de veces. Estamos de acuerdo con el diagnóstico, no estamos en absoluto de acuerdo con las soluciones que pretenden. Y nos hemos ofrecido una y otra vez. Al problema estructural de este ayuntamiento no le está metiendo mano el Partido Socialista, pero tampoco le metió mano el Partido Popular. Y dicho sea de paso y se me permite, usted dice, yo Clara he sido siempre. Si fue Clara que estuvo cuatro años acusando a la Asociación del IBI de ser del Partido Socialista y ahora le doy una disculpa. La clave está en mejorar la recaudación municipal, lo dice el interventor en su informe. Y hemos pasado a tener casi 84 millones de euros sin cobrar ingresos que no se cobran. Intente usted, intente sacar o cobrarle a la gente que no paga y no subirle los impuestos a la gente que ya lo paga. Fue el alcalde el que sí aportó alguna novedad respecto a los siguientes pasos a dar para resolver la situación económica del ayuntamiento de Chiclana. Si no votamos y no se aprueba un plan, el que decida por la corporación con las comisiones informativas, y ni eso no sale, simplemente estaremos incumpliendo una norma desde la dirección y las directrices que marca la propia intervención y la tesorería municipal. No es asunto menor. Y por otro lado, simplemente dejando fluir para que otros tomen la decisión por nosotros. El resto del pleno sirvió para aprobar el expediente de licitación de la Escuela Infantil Huerta del Rosario y resolver la gestión de la recogida de animales a través de la mancomunidad de la Bahía de Cádiz. En el plano anecdótico, el portavoz de Porchiclana, si se puede, se levantó de su asiento portando este cartel que ven en defensa del concejal de Podemos en Jaén, condenado a prisión por agredir a un concejal del PSOE. Al final de la sesión plenaria, un portavoz de una de las empresas concesionarias del servicio de limpieza leyó un comunicado recordando la complicada situación laboral por la que aseguran están pasando.